¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los Juegos del Tito Amor. Estamos aquí con God of War Ragnarok. Bueno, en la episodio anterior habíamos aceptado unos encargos menores, unos favores, y en concreto uno de ellos es que lo que pasa es que para hacerlo hay que ir a donde está el bicho este. Entonces voy a intentar a ver si con un poco de suerte podemos esquivarlo y coger en sí lo que buscamos, que es el tesoro del espíritu ese. A ver si nos deja pasar, si esto no estuviera cerrado. ¿Y yo? Mierda, ¿no? No podemos pasar por aquí. Bueno, y tenemos aquí otra, ¿sabes? Por si queríamos... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda, ese ataque! Ese ataque es nuevo Se lo ha sacado de la manga Pues nada, este encargo De momento nos vamos a apaltar Necesitaría yo, macho, más fuerza Más defensa, más todo, tío Empezamos bien el vídeo, eh Bueno, venga ¡Suscríbete! ¡Una sombra vuela hacia ti! ¡Una sombra vuela hacia ti! Aunque sea así, es muy cobardica Pero bueno, es una forma, ¿no? De vencerle A bombazos Ahora subimos aquí Veneno a tu espalda ¿Vale? ¡No! 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 Ormstunga ¡Veneno a tu espalda! Es que nunca sé cuando nos va a tirar el ataque amarillo o el rojo Estoy por que lo aspiremos, porque si no vamos a estar aquí hasta el infinito y más allá ¡Veneno detrás de ti! ¡Vaya forma de matarlo más cutre! ¡Una sombra vuela hacia ti! ¡Menudo lío! ¡Menudo lío nos has metido, Kratos! ¡Mara que te parió! ¡Vaya! ¡Pasando! Definitivamente Vamos a darle el martillo a Durlil No sé si os lo he dicho ya, pero bueno, como siempre que si os está gustando os podéis parar un segundo para dejarme likes, comentarios, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo, etc. Dicho lo cual, lo siento por el bicho este, pero yo ya paso Es que a lo mejor tendría que enfocarme más en subirme armaduras rúnicas Que me potenciara muchísimo el rúnico De hecho, la próxima vez que pase por un puesto de enanos voy a compararlas Porque a estos jefes y mini jefes y tal, si no es con rúnico, a base de golpe, ya te digo yo que te cuesta la vida matarlos No, lo siento, no hemos encontrado el tesoro de tu hijo Lo siento mucho Lo siento mucho Voy a ver porque había Me dijo Mi amiguete Loredievil, me parece Que por detrás Se le podía dar a la runa esta Y tenía toda la razón Ahora, ¿dónde es el tercer sello? No, 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 no Bueno, otra cosa hecha Y por último ¿Cómo pillamos al perrito este? No hay nada, ¿no? Para lanzar la lanza ni nada No hay nada, no hay nada Realmente dice que es desde arriba, pero en este caso concreto A ver, vamos a intentarlo por última vez De aquí a lo mejor le podemos dar Fíjate en la cantidad de cosas que te da Vale, ¿dónde está Durlín? Vale, antes de que empecéis a hablar ¿Una red? ¿Pulmones? No, no lo creo ¿Qué? El acertijo de Brock ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? No soporto que me venza ese capullo Si tan alterado estás, ya lo ha hecho ¿Volvéis a la ciudad? Eh, ¿por dónde se ha atracado? ¿Se ha atracado aquí? ¿Por aquí no? ¿Quién está Durlín? Espera, ya que estamos, vamos a echar una miradita Parece que Durlín ha cerrado sus puertas Y no le culpo, la verdad No me cabe duda de que la taberna es su puesto principal No, tengo que ir para el otro lado Tengo que ir hacia la izquierda Esto está chapao ahora Volviendo al tema de las profecías que se cumplen al intentar evitarlas Creo que recuerdo una historia como la que mencionaste, hermano Una obra de teatro griega bastante escabrosa pero muy popular ¿Sabes de cuál hablo? Todo griego conoce la tragedia del rey de Tebas Sí, ese tipo de historias corren como la pólvora Eh, por aquí no, por aquí no Joder tío, estoy perdido Si he venido el vío anterior, desde donde estaba Durlín Y no me suena que nos metiéramos en estos túneles O sea que... Ya lo veo, ya Los has dejado bien, sí Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso Es verdad que dijo que venía a la taberna Espero que hayas venido a arreglar el lío que causó esa otra cabeza que tienes Lo hemos conseguido No espiará mis pecados pero... Con suerte las cosas irán a mejor Patamos, hermano Tomatillo Gracias Quizá nos sirva de mucho con los matones de Odín merodeando por la ciudad Pero la gente verá esto y sabrá que no nos hemos rendido del todo Aún no Muy bien Vaya No esperaba volver a ver esto Separa montañas Ataque rúdico rápido Pues voy a usar esta Que mejor Bueno, pues ya sí o sí nos vamos a la misión principal Porque ya Porque ya... Jo Qué burrito eres, crato Qué burrito eres, cratitos Espera, si he visto un portal, ¿no? Cuidado, hermano Estás cubierto de bifo ¿De dónde habéis salido vosotras? Bien hecho Aunque no creo que más violencia en las calles convenza a la gente de que ya es seguro Si señor Si señor, si señor A ver, que me estoy liando Pero si yo lo que quiero es volver a la barca, coño Tengo que ir a mi derecha Pero aquí volvemos a la taberna Ahora tendría que ir a mi izquierda Joder, qué lío Qué follón No, aquí entré una vez para coger un tesoro, no sé qué Uy, ¿esto qué es? No me suena nada esto Anda, pues mira, sí Uy, va ¿Estás bien, hermano? No, 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 no Joder Joder No, 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 no Es mi al final P пользоваться Chuyón Deientiéndonos violating Para Para M hole Hombre, pero... Joder, si lo teníamos a huevo ya Aquí a... A guardiar este Meta la mierda ya Capitán Eijengar Eijengar Es increíble A pesar del tiempo que he estado fuera No he hecho de menos nada de aquí Protección de Muspelheim Vale, sí, déjame un segundo que voy a mirar las armaduras A ver si me puedo centrar más en el ataque rúnico Y por otra parte, sí Si no lo tengo, no lo necesitas Desinfectaré las herramientas Dice, ve a ver a Sindri Pues ya estamos aquí 134 es lo único ¿Ves? Más 14 Es que está muy fea, tío Torroja ahí Más 11 Está muy fea también Para que ratos Y además me quita mucha fuerza y defensa Bien es cierto que porque está Sabiduría Money Si es que cuesta Muchísima plata, tío Mira Rúrico Más 20 Pero me quitamos Goyonaco De fuerza Nada, si quiero tirarme por una Que sea rúnica Tendría que irme a esta Es la que más La que más Ataque rúnico da Por ejemplo Para fabricarlo 2800 platas Puede que esa sea la mejor pieza de hoy Y todavía Te bajaría más la fuerza Es que al final, tío Porque Los rúnicos Eso Se usan para los mini jefes Y tal Sobre todo Pero es que Para el resto La fuerza es vital O sea que Cuida tu armadura Y ella también cuidará de ti He perdido 2800 platas Pero bueno ¿Dónde? ¿Por dónde vamos? A ver ¿Dónde hay un portal? No hay un portal aquí Pues muy mal Eh Conocer a la señora de la forja Me trajo algunos recuerdos Yo creía que solo se podían ver cosas semejantes en mi tierra Sirenas que forjan armas Recuerdo con mucho cariño a una ninfa del lago llamada Nemi Puta Nemi Lo digo literalmente Debería darte vergüenza Hacía las mejores espadas de las islas Y soñaba grandes cosas sobre lo que haría con ellas algún día ¿Qué sería de ella? Tundin, 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 tundin Tundin, 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 tundin No sé ni pa' dónde voy O sea, es que ni sé pa' dónde voy Ni por dónde tirar Freya Dijiste que el Fimbulwinter Debilitó algunas maldiciones de Odín Pero que necesitabas ayuda ¿Fue Sigrun quien te ayudó a recuperar tu espíritu guerrero? ¿Así es como le gustaba a Odín Referirse a la maldición que me impedía defenderme? Ah Supongo que ahí fue donde lo oí ¿Te gustaría saber cómo funcionaba realmente esa maldición? ¿Lo que me hizo? ¿Lo que me costó romperla por fin? Ya no estoy tan seguro Así es Supongo que Sigrun te ayudó a encontrar tus alas de Valkiria ¿Estarán escondidas donde yo suponía? No Pero sí, lo hizo Me decía todo el tiempo que tenía que dejar de lado mi enzada Pero me ayudó igualmente Yo lo que busco es un portal Si yo con un portal me conformo Que quiero ir a casa ya Aquí no habrá un portal Aquí, claro Ay, Dios mío No sé si nos hemos metido aquí ahora Pues casi que mejor seguimos Y llegamos antes por el otro lado Ahora no podemos pasar Porque se han cerrado las... Así, mira Está embarcada en la misión de buscar por los reinos A nuestras hermanas pérdidas Nuestra esperanza es que si logra llevar sus espíritus incorpóreos a Vanagen Podremos encontrar el modo de restaurar sus formas incorruptas ¿Se acordáis cuando pasamos por toda esta parte? Joder Hay que ver La de vueltas que estoy yo Dando Por... Por no haber hecho las cosas bien Pero bueno, así nos damos un paseíto en barca, oye Y vemos el río Brumoso Mira, aquí ya llegamos, ahí lo veo Al fondo Vamos a ver A ver cómo sigue la historia Sí, eso es precisamente lo que me preocupa. Escucha, hermano, esas cosas que te dijo... Sus palabras no son nada. Cierto, pero no creo que la represalia sea una simple amenaza vacía. Debemos pensarlo bien todo. Te estás adelantando. Veamos si Sindri ha tenido suerte. Espera, que le voy a dar a la ardilla la cría que hemos encontrado. ¿Y no me dan nada? ¿Algo más? ¿Seréis los primeros en saberlo? ¡Venga ya! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ven a enseñar la lanza! ¡Mira lo que hemos hecho! ¡Ahora vale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero mira eso! ¡Es la marde especial! ¡A mí me lo vas a contar! ¿Has encontrado un modo de llegar a Asgard? Eh, no exactamente. Tenía algunas ideas, pero no han... Funcionado. Hermano, si no podemos ir a Asgard, ¿qué hacemos? No lo sé. Tengo que pensar. Estoy... cansado. Entonces, ¿estás seguro de que no pasó nada inusual con la señora? ¿Nada de nada? Nada. Tu ave como la mierda de caracol. ¿Por qué? Esperabas que se nos llegara... ¿A dónde vas? Duerme. Así que seguimos adelante a ciegas, esperando no toparnos con el Ragnarok. ¿Ese es el plan? Estoy cansado de llevarme tantas palizas en este juego. Porque el tito amor es un manco. Claro, ¿estas sabes? ¡A Consultor! Ah, y podíamos abrir a Muspelheim. A ver si encontrábamos la otra mitad del sello ese. En el próximo vídeo. Menos amados. Como dos palas. Como dos palas. Como dos palas. Chico, ponte una manta o una sábana que va a coger frío. Kratos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, tu padre parece más que preparado. Vamos pues. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues aquí nos embarcamos en un viaje con Faye, nuestra esposa y con Atreus de pequeño. Y yo cruzamos este río a menudo. Un día aprenderás a surcar sus aguas. Vivimos en la espesura del bosque salvaje. La más hermosa. La más hermosa floresta de todo, Mitka. Es un lugar seguro y sereno. Hay caza en abundancia y nunca te faltará de nada. No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo. Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza. Aunque... Desde entonces sea su verdad. Un poco. Para tu desgracia... Sigue siendo terroríficamente estoico. Sigue siendo terroríficamente estoico. Bueno, pues a verás que esta acera se me está haciendo un poquito... larga. Sobre todo porque remas y remas y remas y no llegas a ningún lado. Tu padre puede enseñarte a acabar. O tal vez eso también me corresponda. Porque creo que solo sabe gruñir. No tienes nada que decirle a tu hijo. ¿Qué quieres que diga, Faye? Lo que sea. ¡Chico! Que conozca tu voz. Que te conozca a ti. Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible. El conocimiento no siempre es una carga. Fíjate. El poderoso dios de la guerra. Asustado de su propio hijo. No tengo miedo de nuestro hijo, Faye. Tengo miedo por él. Es inocente. No somos... nuestros fracasos. No somos lo que fuimos. Debemos ser mejores. Debemos ser mejores. Debemos ser mejores. Cuida de él, Kratos. Protege a nuestro huerto. ¡Oh! Es que no entiendo muy bien lo que significa esta arcena. O sea... ¿Ahora qué pasa? ¿Que se ha quedado sin fuerzas o qué? ¿Pero Ketty ha hecho ese muro? Estoy... concentrándome. Algo que me enseñó mi padre. Ah, vale, vale. ¿Ha funcionado? Aún no. ¿Y en qué te estás concentrando? En controlar mis emociones. Heimdall se empeña en que pierda los estribos. No puedo ceder. Trude, oye. Es Trude, ¿vale? Fórtate bien. ¿Entrenando sin mí? Es una... buena idea. Entrenar, digo. Yo creo que es una idea genial, pero... ¿Tu madre no se mosqueará si se entera? Tienes razón. Pero no has pensado en... ¡Ah! Pues no. Además, no me ha dolido. En fin. El abuelo quiere verte. ¡Ah! El abuelo, vale. Toma, coge esto. Y... dale recuerdos a Sif. A la señora Sif. ¿A Treus? Nos vemos luego. Trude. Adiós, Trude. Los Midgardianos son muy raros. Raro, no es malo. Vaya parte. ¿Qué hay dentro? Cuajada. A mamá le cuesta. Así él la ayuda. El abuelo está en su estudio. Te veo luego. Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Bueno, pues... Volvemos a ser... Atreus. Y lo vamos a dejar por aquí ya. Así que nada, gente. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Un saludo y chao, chao. Chao. Homero Hidalgo, tu muro. Gracias por ver el video.